Muy buenas, en el Twitch y canal YouTube, canal antiguo, mitad de los sorteos y canal nuevo, soy el DJ Spum Out. Bueno, esta parte es el segundo donde estaríamos, que he hecho yo. Y... nos ha pegado un pedazo para el DJ Spum Out. Para que lo sepáis que este no es... Está muy chulo este juego, os lo repito, lo recomiendo también. Muy chulo. Y esto es... los barcos, guerra, y también hay... Como... como se dice esto... Que van los aviones. No sé si lo he dicho bien, si lo he dicho mal. Disculpa. ¿Dónde están los aviones? Hay uno, pero... en el vacuo. Vamos a hacer... dos rondas. Aunque... Piedra, no significa... que ese... no vale. Por si vale. No quiero ser ningún gran... niña. Si vosotros... Vosotros vais solo. Eh... No recomiendo que... Siga pa'lante. Primero... Falta tener... Técnicas... Como yo. Yo no tengo... Técnicas. Y... A mi me parece... Me voy a ir... Con todo el 20. Que ahí son... Uno, dos, tres... Tenemos... General Fridays. Este... Se va a quedar ahí... Solo. No, 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 no. Como ya se entiende el pito Ven ahhh queremos ven ahhh Ay eso y tranquilo Y eso, si se chocan con el barco, no pasa nada, eh. No sé de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, ¿cómo voy a decir lo que digo? Yo creo que estoy grabando y estoy concentrado la hora para que no sea tan largo, estoy haciendo a toda sin cabeza, ahí somos 3 y 4, ahí son 1, 2, 3 ¿Qué tengo aquí? Ah, mira, ahí estaba listo aquí. ¿Vale? ¡No! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 The enemy team has taken the lead Recompensa final Yeah No lo sé Seguramente 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 más tarde el vago Te hace No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé